Arranca los competidores de la quinta competencia en Laurel Park, la partida es pareja, saltar rápidamente por la parte interna Mr. Mosley a tomar la punta, ataca por el centro de la cancha Stimulus Maker, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Tyler Tyne, en el cuarto intenta movilizarse por dentro Aftermath, luego lo viene haciendo por el centro el caballo Bayard Tooth, luego viene quedándose comprometido un poco el número 4 Blaine in the farm, más atrás se queda el 5 el caballo Sweet Hasta junto al número 7 Brancomaría, mientras que el número 1 J.G.Bag está en la última colocación, corre a unos 8 cuerpos del primer lugar, 25-1, el primer cuarto de milla Mr. Mosley está adelante, Stimulus Maker en el segundo solamente el pescuezo, en el tercero Bayard Tooth, en el cuarto aparece Aftermath, en el quinto Tyler Tyne, luego trata de acercarse Blaine in the farm, más afuera está el ejemplar Brancomaría, penúltimo para el caballo Sweet Hasta y el 1 el caballo J.G.Bag continúa en el último lugar, 49-2 para la venemilla, pasó Stimulus Maker al primer lugar, se resiste Mr. Mosley por dentro, ataca Bayard Tooth por la parte externa, en el cuarto se viene acercando Blaine in the farm, en el quinto lo viene haciendo por el centro de la cancha Sweet Hasta junto al número 7 Brancomaría, cuando van a ingresar ya a la recta final de la Rolpar, es la quinta competencia de la tarde, se pega a la baranda Stimulus Maker y toma ventaja de un cuerpo, insiste Bayard Tooth por la parte externa que intenta desplazarlo, atropella también Blaine in the farm y desde el cuarto intenta acercarse por fuera Sweet Hasta pasó a la punta Bayard Tooth, ataca Blaine in the farm por la parte externa, Blaine in the farm contra Bayard Tooth que se defiende, Blaine in the farm está desplazando, se va a la punta, se queda en el segundo, el número 9, el caballo Bayard Tooth Dominando Blaine in the farm, regresa por la parte interna el 9 pero parece tarde, ganó Blaine in the farm con William Humphrey segundo Bayard Tooth, tercero para Sweet Hasta cuarto Brancomaría